Ya se cumplen dos meses de la firma del convenio entre la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Policía Metropolitana y Metro Cali, el cual ha permitido la intervención en materia de seguridad en el Mío, dando como resultado y según los reportes por parte de las autoridades, la disminución en casi el 40% en los hurtos en las modalidades más habituales, la del cosquilleo y raponazo al interior de los buses y estaciones del sistema integrado de transporte de la ciudad. A la entrada de vigencia llevamos más de 200 órdenes de comparendo, órdenes de comparendo que están encaminadas a la evasión del pago del piquete en ingreso a los mismos e igualmente al transporte de armas blancas y al transporte y consumo de estupefacientes. Hemos generado más de 23 capturas por orden judicial, igualmente se han incautado más de 12 celulares que al verificar su sistema figuran como hurtados. Dentro de este plan de choque también está la estrategia Arcángel, donde agentes de policía en civil realizan patrullajes dentro de los articulados y brindan acompañamiento a sus usuarios para así frenar cualquier hecho delictivo que se llegue a presentar. También estamos haciendo una actividad de prevención dentro de los articulados, de acompañamiento en el entorno de las estaciones, donde nuestro personal de policía judicial inteligencia, con un plan Arcángel que le determinamos nosotros, están caracterizados como cualquier ciudadano, acompañan a la ciudadanía y si hay un delito actúan, capturan inmediatamente. Si no se presenta este hecho, están acompañando y al transcurso de los 20 minutos, media hora, dan unas charlas de prevención, se identifican y van a conocer cuál es la actividad que estamos desarrollando. Por su parte, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, recordó que prontamente se tendrá la instalación de cámaras de seguridad en los buses para captar y hacer las respectivas sanciones a conductores que invaden el carril, que es de uso exclusivo del mío.